Música Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver como tocar mi cover de Avengers Infinity Wars He preparado como siempre dos versiones, una sencilla para que los que estáis empezando podáis tocarlo Y otra ya más avanzada que llega hasta la sexta posición Mira que considerado, ya pensaba yo que ibas a aniquilar a la mitad de los chelomaníacos intentando aprender a tocar este cover Pues no mis queridísimos chelistas, porque ya sabéis que yo siempre pienso en todos vosotros Así que os voy a decir lo que necesitamos para tocar esta obra en modo fácil, en modo sencillo Tenemos que conocer el curso de las posiciones, haber trabajado la primera posición, las extensiones y la semiposición Porque vamos a utilizar un poquito de estas dos últimas Si os animáis también sería interesante que conociéramos en el curso que tengo de golpes de arco El staccato, porque también lo vamos a utilizar en una de las secciones Y por último si vais a tocar en el modo avanzado hay que conocer hasta la sexta posición El curso de las posiciones y también deberíamos dominar no solo ya el curso de arco del staccato Si no, si ya estamos en sexta posición, también deberíamos dominar el vibrato Porque lo vamos a utilizar en muchas notas largas Si, si, bueno, con esto que estás contando no te me enrolles tanto Que me estoy poniendo nervioso ya por poder tocarlo Me estoy volviendo loki ¿Qué tal queridos chelomaníacos? Con vosotros de nuevo Salva, vuestro profe de chelo de la gorra y la barba Vais a descubrir que este cover es realmente sencillo de tocar Sobre todo de la versión fácil, está dividido en varias secciones muy diferenciadas entre sí Vamos a ir viéndolas una por una Pero antes os hago una consideración Como lo he preparado todo, lo he trabajado en dos dificultades diferentes Las partituras y los acompañamientos también son distintos Es decir, que si queréis tocar la versión fácil En la caja de descripción del vídeo tenéis el material para descargar Buscad la partitura y el acompañamiento correspondiente de esa versión fácil Si lo vais a tocar en la versión avanzada Entonces descargáis la partitura y su acompañamiento No es lo mismo porque cambian algunas notas Y entonces para que quede bien, para que quede redondito Pues he hecho diferentes versiones Una para cada dificultad De verdad, eres espléndido Pero ¿quieres dejarte de chachar ahí y empezar ya? De acuerdo, vamos a empezar ya en modo sencillo Con la primera sección, en la introducción Vais a ver que empezamos con una redonda, con un mi Y tenemos que escuchar en el acompañamiento Cuatro golpes de metrónomo Esto es un 4x4 Entonces en el acompañamiento vais a escuchar esos 4 pulsos De acuerdo, que os van a marcar el tiempo Ya a partir de ese momento tenemos que ir contando nosotros Llevar el pulso interior Al mismo tiempo que nos ha marcado el metrónomo Y vamos haciendo las redondas Yo las voy ligando normalmente de dos en dos Hacedlo como mejor os venga a vosotros Yo lo hago así, paso el arco despacito Y hago 8 pulsos 4 de cada redonda Vamos cambiando Hasta que llegamos al compás 8 Y en el compás 8 lo que vamos a tener que hacer es una extensión Porque tenemos que tocar el re sostenido La cuerda re al aire Este es el mi Donde estamos tocando pues A medio camino entre la cejilla Que es la cuerda al aire Y la primera cinta Tenemos el re sostenido Y tocamos el re sostenido Sin desplazar el pulgar Porque es una extensión Acordaos, si no os remito al curso Para que veáis la clase de las extensiones Entonces hacemos ese re sostenido Tocamos la redonda La vais ligando como queráis Hasta que llegamos al compás 11 Donde volvemos a la primera posición Sin extensión Con el mi Y ahora vamos a hacer Dos negras Una de ellas con puntillo Mi Mi Si La Para hacer esto Os recomiendo que tengáis el mi y el si El mi El primer dedo de la cuerda re Y el primer dedo de la cuerda la Que es un si Lo tengáis puesto a la vez Haciendo una cejilla Es decir, cuando estáis tocando el mi Simplemente No quitáis el dedo ¿De acuerdo? Así que Yo empezaría el por arriba Sol Fa Y cambiamos A una nueva sección Esta nueva sección va rápido ¿Vale? ¿De acuerdo? Es la que vamos a estar haciendo Para conseguir hacer bien esta medida Y no quedarnos más lentos O hacerlo demasiado rápido En el compás 14 Tenemos Mientras nosotros estamos haciendo las blancas El Sol Fa Escucháis unas negras del acompañamiento Nosotros hacemos Sol Fa Y empezaríamos Este es el truco para llevar el tiempo Tenemos un compás como de apoyo Como estamos haciendo las blancas Podemos ir subdividiendo Esto se llama subdividir Pam 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 Esta nueva sección es muy sencilla porque estamos tocando todo el rato las mismas notas. Lo mejor es que lo aprendáis casi de memoria. Sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, sol, mi, mi, sol, mi. Y luego ya lo juntáis. Sol, mi, mi, sol, 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 mi. Y así vais manteniendo el pulso. Para dar velocidad a esta nueva sección y que el cuarto dedo no nos traicione, que esto es lo que os puede ocurrir. Y no os suene. Vamos a hacer lo que explicaba en un vídeo que tengo por aquí, que lo podéis encontrar, sobre cómo dar agilidad y velocidad a la mano izquierda. Coordinarla con el arco. Y es hacerlo despacio, parar el arco y anticipar el dedo. Si veis ese vídeo, ahí encontraréis todas las instrucciones y el por qué hacemos esto. Vamos a hacer sol, mi, mi, sol. Pongo antes el dedo y luego paso el arco. Primero pongo el dedo y luego el arco. Haciendo pequeñas paradas. Sol, mi, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Y cada vez lo hacemos más rápido. Sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi. Y llega un punto ya en el que... Y tras esta sección de semicorcheas llegamos al compás 19 donde tenemos de nuevo blancas. Vamos ahora a hacer un cambio de posición. Empezamos primero haciendo el mi. Sol. Como van ligadas estas dos blancas, pues duran cuatro tiempos. Fa sostenido con el tercer dedo. Es una alteración. Mi. Corcheas. Mi, mi, mi. Aquí hacemos lo mismo de mantener la cejilla puesta. Y seguimos. Y aquí vamos a cambiar. Vamos a mover el pulgar. Porque vamos a pasar a la media posición. El rey ya no lo vamos a hacer como al principio que lo hacíamos con extensión. sino que realmente desplazamos un poquito la mano para ir a la semiposición. Y nos quedamos en el re blanca en semiposición. Y ahora el mi hay que hacerlo con el segundo dedo, porque estamos en semiposición. Re sostenido de nuevo. Aquí vamos haciéndolo cada vez más piano. Entonces nos vamos subiendo más hacia el diapasón. Vamos pasando menos arco y vamos aplicando menor presión. ¿De acuerdo? Y mientras transcurra el silencio del 2x4, nosotros aprovechamos para devolver el pulgar de la semiposición a la primera posición. Es decir, nuestro pulgar se va a colocar de nuevo, más o menos a la altura de la segunda cinta, que es la posición natural de los dedos en primera posición. Entonces, empezamos nueva sección de pichicatos que va más lenta. Ir con el acompañamiento, porque el acompañamiento va a estar haciendo el mismo pulso que vosotros, más agudo o más grave, pero lo vais a escuchar al mismo tiempo. Entonces lo que hacéis es, seguís el ritmo del acompañamiento. Veréis que es más lento y es muy fácil. Son grupos de cuatro porcheas que hacen mi, do, do, si, mi, do, do, si. Como es en pichicato, ahora todo va en pichicato, apoyamos el pulgar en el lado del diapasón, en un lateral, y vamos haciendo como en la lección primera, en la primera variación que hacemos de Suzuki para estudiar, ¿de acuerdo? Del método de Suzuki, pues lo mismo. Y de vez en cuando, tenemos, en vez de un mi, en el grupo de cuatro corcheas, en vez de un mi, tenemos un fa sostenido. Fa sostenido con el tercer dedo, es una alteración. O hacemos mi, do, do, si, y cuando toca el fa sostenido, fa, do, do, si. Lo mismo cambiando el mi por el fa. Y vamos avanzando, repitiendo, cuando toca el fa, el fa, cuando toca mi, con mi, hasta que llegamos al compás 38, que vuelve a haber un cambio de tiempo. Seguir el acompañamiento, realmente lo mismo, pero más lento todavía. Mi, do, do, si, fa, do, do, negras ahora, si. Y volvemos a cambiar al arco en la sección ya final. Yo, mientras grababa el vídeo, para mayor comodidad, he dejado el arco a un lado. Pero, para hacer pichicatos con arcos, si venimos desde el compás 28, que estábamos haciendo el... Recogemos el arco así. Hacemos... Y así vamos haciendo hasta que llegamos al 2x4 del compás 39, que es negras. Y mientras suena la última negra... Preparamos el arco para tocar. Y empezamos con un mi. Fuerte. Aquí tenemos que hacerlo fuerte. Y ahora aquí, vamos a hacer un golpe rápido, para quedarnos en la punta, porque vamos a terminar haciéndolo flojito y cada vez más fuerte, y haciendo un golpe de arco que se llama trémolo. ¿Vale? Es un término italiano que es como temblar. Es un temblor. Para este trémolo pasamos el arco y nos vamos a la punta. Y es cuando empezamos a hacerlo. La nota empieza con un paso de arco. Y luego, para el crescendo, nos vamos acercando desde la punta hacia el medio del arco. Cada vez más hacia el medio, hasta quedarnos ahí. Y ahí, ya terminamos. Damos el último pulso. Para ese final, guiaros del acompañamiento. Y creciendo con él, vais aproximándoos hacia el centro. Y cuando escuchéis el último pulso, dais el vuestro. Y ya está. Y con eso, hemos tocado y hemos aprendido este cover de Avengers Infinity Wars. La verdad es que veréis que aprenderlo resulta bastante sencillo y es muy, muy divertido de tocar. Ahora vamos a verlo ya en su versión ya normal, la versión difícil, la versión avanzada, que es la que llega hasta la sexta posición. Aquí vamos a trabajar sobre todo en cuarta posición y en sexta posición. En la primera sección de introducción vamos a escuchar los pulsos y el acompañamiento, porque primero tenemos unos silencios. El acompañamiento ya entrará sonando y nosotros tenemos que guardar esos silencios hasta el compás 3. Y allí empezamos con el Mi en cuarta posición. Para hacer el Si, que viene ahora esa negra, lo que tendríamos que hacer, si no tenéis mucha experiencia, vamos a poner el primer dedo. O sea, se puede lanzar directamente la nota. Pero si no tenéis mucha experiencia, podéis practicar poniendo el primer dedo, que sería el Sol, a un tono, está el La, y otro tono el Si. ¿Vale? Poniendo toda la posición. ¿De acuerdo? Una vez lo tenéis más o menos aprendido, ya no hace falta que coloquéis todo el bloque de los dedos, pero sí que os va a permitir, al principio, tener una referencia que os ayude a cazar ese Si y que no os quede desafinado. Si hacéis eso, descubriréis que es mucho más sencillo alcanzar de forma afina del Si. Ahora, tocamos el Sol con el primer dedo. Y para el Fa sostenido ya bajamos a cuarta posición, con el tercer dedo. Repetimos, vamos haciendo las mismas notas, lo único que cambia es la métrica, que en el compás 12 vamos a hacer la negra, negra, con puntillo, corchea. Y ahora aquí, en cuarta posición, lo mismo que le decía a los chelomaníacos en la versión sencilla. En vez de en primera posición lo vamos a estar haciendo en cuarta, pero es lo mismo, la forma de trabajarlo es igual. Nos apoyamos en el compás anterior, antes de que entren las semicorcheas, justamente en el compás 14 y hacemos, vamos pensando un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. De acuerdo, y así entramos con el ritmo marcado. Lo mismo, intentemos darle un poquito de ritmo, de pulso, haciendo las notas en staccato. No hagamos, sino, vais al curso de golpes de arco y lo practicáis. Queda más dinámico y queda más enérgico, más como pide este fragmento, esta sección del cover. Estudiamos también si en el caso de que lleguemos tarde con el cuarto dedo, lo mismo. Lanzando el dedo antes, como está explicado en la clase sobre agilidad y coordinación de las manos. Y después de hacer toda esta sección de semicorcheas, llegamos al compás 19, en el que vamos en cuarta posición a estar haciendo mi, sol, fa sostenido y mi. Todo el rato va cambiando la métrica, pero vamos manteniendo hasta que entramos en el compás 30 con los pichicatos. Cambia el tiempo, vamos con el acompañamiento y yo para que se vea mejor voy a dejar a un lado el arco y hacemos el... Cuando el fa es sostenido, pues en vez de mi, fa sostenido. Y así hasta que llegamos al compás 38, que es más lento, lo mismo que habíamos visto en la parte sencilla. Y al final, lo mismo, solo que lo hacemos en cuarta y en sexta posición. Para este final vamos a utilizar un armónico. Vamos a estar haciendo el trémolo hasta el pulso con el que termina la obra. Y en ese momento, sin mover el dedo, dejándolo donde lo tenemos, en la primera cinta de la cuarta posición, que es un mi en la cuerda la. Lo vamos a dejar puesto, pero sin presionar la cuerda contra el diapasón para que suene el sonido armónico. Y así terminamos. Ese es el último pulso con el que acaba este cover, ¿de acuerdo? Y queda más bonito, porque nos va a resultar más agudo. Sería el mismo que si hiciéramos aquí. Pero, como tenemos la posición puesta, ¿para qué vamos a dar el salto? Y ya está, queridos chelomaníacos. Con todo esto, ya sabemos tocarlo en las dos dificultades. Os recuerdo que lo descarguéis cada uno, la partitura. Y el acompañamiento en la dificultad que vayáis a estudiar. Como os suelo hacer siempre y a modo de gesto simbólico de gratitud, a todos los que me apoyáis en Patreon, os dejo las partituras completas del cuarteto, para que lo podáis descargar si lo queréis tocar con amigos, con cuatro violoncheros. Espero que os haya resultado muy útil este tutorial. Y me despido ya hasta el siguiente vídeo. Feliz y contento de que os hayáis suscrito al canal. Os mando un abrazo sinfónico enorme y feliz estudio. ¡Chao!